En notas departamentales, hablemos de los deportistas antioqueños que están analizando, reflexionando sobre su situación y su devenir aquí en el contexto departamental. La presencia de más de 100 atletas en la reunión que los líderes convocaron el pasado martes en la unidad deportiva Tanacio Girardot, más allá de protestar contra los últimos escándalos por supuestos actos de corrupción en Indeportes y Fedelian, ratifica su compromiso con la región y la preocupación por su futuro. Dani Quintero, practicante de tiro con arco, señala que están a la espera de explicaciones sobre las denuncias que hay sobre los contratos de los entrenadores que hacía Fedelian y el manejo de los presupuestos en los certámenes departamentales. Quintero reconoce que Indeportes Antioquia brinda buenos apoyos sociales y científicos, médicos, psicológicos, nutricionales, entre otros, y que hay muchos deportistas apoyados económicamente, pero que la cobertura plena no ha llegado al 100%, como les prometió el gobernador. Añade que teniendo en cuenta que viene un cambio en la gerencia de Indeportes ante la renuncia de Hernandarío Elejalde por motivos personales, candidatura de su hermano a la alcaldía de Frontino, quiere verse cara a cara con Luis Pérez Gutiérrez para asegurarse de que la entidad quede en buenas manos.